Pues miren, ya en resumen, el día de mañana me voy de vacaciones, por eso se llama el título Me Voy Mismo, desde el principio, entonces fue el que le dije Y no terminamos mal, vamos chat, momento Nos dejamos de hablar un rato, pero ya después volvimos a hablar y está bien Pero nunca fue con la intención de terminar con ella e irme con otra a los dos días Sino simplemente porque no se me antojó, o sea, no me antojaba andar con ella todavía Hola chavales Amigos, hola A ver, primero voy a empezar que empiece para mí, aquí empezó para mí Le pegué una puta patada a la extensión Porque tengo todo aquí para la extensión Le pegué una patada, se fue la luz, bueno, según yo se ha ido la luz Pero después me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué mierda está el foco prendido si se fue la luz? Es que estaba como el cuarto súper iluminado y fue como ¿Cómo se puede ver la luz y si está la puta luz prendida? Entonces reaccioné y dije, hmm, o se habrá botado la pastilla O algo habrá pasado Y vi abajo y estaba desconectada a la extensión Estaba desconectada a la maldita extensión, amigos Y fue como, oh, creo que ya sé lo que pasó Esto no tiene copyright, ¿no? No tiene copy, tío No, no tiene copy, no ¿Tan difícil es poner ready? Hola Carlos Let's go Let's go Cadena de estar ready ¿Qué pasa? Voy a reventar, novatos Ah, que me de Cadena de estar ready Esto, por favor, cargando, novatos Ya verás cómo queda Tranquilo Vamos ¿Cómo? ¿Cómo se juega? Let's go Con la V, cámara libre y véselo yo Vamos a ver cómo hacemos esto Ok, chavales A ver Oh, chavales Ok, chavales Mira, un hole in one, ¿vale? Vamos ahí Let's go Oh, chavales Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, pero ¿qué hay que hacer? No, meterla en el ojo, meni Vamos No me gusta cómo caza las para de la perrita Sinteramente lo digo Meterla en el ojo, hija mía Pero que dice el counter Tócate los cojones Vamos ahí Vamos ahí ¿Cómo? Por los aires me has dado, tío Iba bien Métete, métete ¡Uh! Poner, puto Poner Oh, que sí Quiero peor, Poner, tío Es mala gente Tío, iba a caer, tío Los aires 2 y 2 Muere Fola ¿Qué te pasa? Me cago en la puta Miri está caliente Conte, sal de ahí Aquí me voy a quedar Sal de la mierda todo No, aquí me quedo Bien, Rubi, bien, ahí te he visto Conte, es un mierda, tío No, no, ustedes que son Super traigo y que se quedan hasta el final Váyanse a la mierda, que se quedan viendo a ver quién lo pasa primero Para confiarle, putos, los dos Van a perder, pierdan, pierdan Yo me sacrifico por el equipo Ya la encuentres en el mundo Algo tan preciado para ti Como eres tú para mí Ya la vas, es una vida Y al estar aquí siempre Eh, no te muevas ¿Te has movido, en serio? A contra le da igual perder, tío Venga, ya, tío Se mueve Se mueve, no se mueve para mí Y ya se oyendo ¿Dónde se movió? Vaya tela, loco Vaya tela Hay que pasarlo, hay que pasarlo Hay que pasarlo ¿Qué pasa? ¿Volar? Conte, me estáis dando Conte, me sale por detrás Conte Conte Métela, métela Conte Métela No, que no puedo Vamos Fola, es fácil Mira, me cago en el imperio 59 Y en el 52 Y en los colegios Con la madre que lo parió a todo el mundo ¿Ya estás aquí, Fono? Estoy esperando el colegio Que se mueva un poco Es que me está Me tirtea este pibe Te lo juro, eh Puto conter de mierda Tírale Tío Que no puedo dar Que te doy a ti No, no me das No, no lo va a hacer, eh No, no lo va a hacer ¡No! ¡No! ¡Qué ingenio! Espectacular, espectacular Mientras que te hizo un corte de manga, eh No sé Me pasaba nada Salí volando, amigo Pero vamos a estar volando ¡Vete de aquí! ¡La concha! Ahora, estoy emocionado, sinceramente Porque es como Me voy tres días O sea, tres días Full vacaciones No recuerdo la última vez Que de vacaciones Me había tomado tres días No recuerdo la última vez Porque tú cuando agarras vacaciones Como youtuber Es como Bueno, me voy Pero sigo utilizando El teléfono para algo Sigo usando las redes No, no, no Full vacaciones Miércoles, jueves y viernes No Esperen Ni un tweet mío Hola Facundo Un saludo de México Sí, en verdad, sí Amigos, el 31 Recuerden esta fecha, amigos El 31 de diciembre del 2020 Voy a regalar un total De 100 subs Estúpido de mierda Te estoy llamando imbécil Ok Pero mientras Vamos a buscarla En Air Force ¿De 1.200? Hey, what's up, man? ¿Todo bien? Oye, mi amor ¿Cuándo me extrañaste El 1 al 100? La verdad es que pensé Que todavía no llegabas O sea Cinco días Dijiste que te ibas, ¿no? Eran tres Más el que streameé Cuando me fui Más hoy Ah, bueno Para mí ni siquiera Pasaron tres días No sé Vete a la mierda ¿Cuál es guacho? El servidor Ah, es que Javi no está Ok, vamos arriba Chris Javi no está abajo Lo puedo traer Ah, ahí voy Ah, aquí está Aquí está Oh, my God Me sentí como un Pensé que había hecho Otros guachos Bueno, me sentí así bien Como en el recreo Como cuando tus amigos Ya no se juntan contigo Así me sentí Pues básicamente No, no No, no De la punta de madre Yo no quiero ¿No? Eso O sea, sí, pero Sin que sean cosas de política Ok, ok Pero sí jodiéndote a ti Sí Ah, bueno, bueno Me gusta ¿Vale que ya está en estrella? Sí, no puedo moverla O si no, subir una foto ¿Cómo la ves? Nah Ese te da más miedo Pussy Sí, sí, sí ¿Poner una foto? ¿Pero cómo es eso? ¿Poner una foto cagando? ¿Pues así? Bueno, no Una foto tipo Con cara de idiota O algo así Jolín, jolín, jolín No, jolín, tú A ver, content Ay, la puta madre Qué lástima No le pudo dar Si content me bustea Sí Bustea, me bustea, me bustea Ah No alcanzó Ah No Ay, no pude ser No pude ser No No No, no 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 Qué mala leche Qué mala leche, güey Qué mala leche Deje, hijo de puta Me fui porque me asusté Vámonos Vámonos A ver, dispámonos Vámonos 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 A ver, dispámonos A ver, dispámonos Vámonos A ver, dispámonos Sí, guáchate esto No Yo me fui antes de que conterme algo No, me caí Ah, fuera Ay, la puta madre No Oh, ok What the fuck What Te ayudé No Hasbik ha hecho una jugada mestra ¿Cuánto salió? La meto, la meto Hijo de puta Gracias por la dona Gracias por la dona Ahora te dé una diarrea severa Ojalá Es un tractor O te caiga un piano Cuando caminás por la calle Tramposo No puedo creer Nunca haría algo como lo que hizo Contra Madre, me la meto en tu cara Petey No puedes ganar Si no es De forma sucia, eh Que lo sepa todo tu chat Todo ofendido A la mierda Lo yote Está igual que el de tu vieja Ok ¿Ya terminó el mapa? Algo me dice que Hasby perdió Algo me dice también que perdí Es que Creo que sí, eh Creo, eh No estoy seguro No se mamen Ok, ok, ok No se mamen ¿Cómo no? Ganó el capo de Chris Oh, sí, nena Ganó Chris Me ganó un burro Ah, su madre Bueno, ¿qué le hacemos por él? Ok Vamos a ponerle algo hardcore, amigos Algo hardcore No, no, no Espérense, espérense Este era el calentamiento No, no, no Algo hardcore La mierda Este era el calentamiento No se metan con Ni con novia Ni amigos, please Lo que sea de ahí en fuera Pides mucho ¿Pides mucho? Sí A ver, den ideas Y veamos qué nos parecen La verdad Es que me arrepiento De todos estos meses Que me tomé De descanso Me di cuenta Que prefiero más Solo de stream Que mi novia Ah, la verga No, no, no Güey Las roomies De mi novia Van a ver el tweet Y van a decir What the fuck Con este güey Nada que no pueda explicar Después que fue por perder El golfe Pero toda la gente Va a ver eso Ni modo Y pones El stream Me da mucho más Que ella A la mierda Así Así está Así está Ok Redacten esa madre Y lo pongo Te imaginas Que cortan ¿No te imaginas Que me corten Chinga de ¿Qué te pasa? Nah, nah, nah Le bajaste el clip Y vas a ver Que es nuestra culpa A ver Ok, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Después de streamear ¿Qué sé? Esta semana Después de esta semana De streams Me di cuenta Me di cuenta Lo mucho que prefiero Streamear Lo mucho Que pre... Ah, la verga Me refiero ¿Qué estamos viendo? ¿Qué a mi novia? ¿Me duele? De esta semana De esta semana Se dedica a lo mucho Que me fui a streamear Que a mi novia Además ¡Hola, virga! Da más Además 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 odio a Juan Me da más que ella Ahora me va a alcanzar Mira Vamos Javi Con paciencia La puede meter ahí Es súper fácil Es un toquecito Y ya está Hasta adentro Me alcanzó Me alcanzó Por nada Javi Pero me alcanzaste No quiero decir nada Güey Ay no Vio el tweet Y creo que no Vio el tweet Y me puso Que bueno Ya tendrás tiempo De sobra Para hacer stream No te preocupes A la virga 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 No Güey Ay no puede ser Espera ¿Qué? Lo contestó serio O sea Si piensa que me puse Holy fuck Soy un panda muerto Fuimos a la mierda A la virga ¿De dónde mierda Tengo que matar No sé Su puta madre March ¿No lo veo enfrente? ¿Es el que estoy apuntando? No sé si está No te veo apuntando Es un verde No es O sea La diana verde La diana verde Sí En el medio Tiene que pegar La diana verde Diana Estúpido Ay diana ¿Cuál? Ay ya lo vi En la torre Ya lo vi Oh no A ver Oh tengo 17 segundos No Se viene Nuevo tweet Para Havik No Se fue a la verga No Havik Havik Respira hondo Ay aprieta las nalgas No No me digas Que por encima Se acabo el tiempo Ah no Ay la puta madre Ok El otro Ya lo estoy pensando Havik Le va a responder A tu novia Eh putos What the fuck ¿Qué haces acá Jaune? Sí Estaba viendo Estamos hablando Bien de vos Estamos hablando Es que Os cuento Yo vi el tweet De Havik Y me quedé como What Y me la agarré Me la agarré Y me quedé como ¿Puede haber Resolvido estas Counter Chris Veo Counter Diciendo Esto es un poco raro Y luego abrí Twitch Y me quedé como Ah vale No entiendo Me imagino Me imagino a todos Así wey Así de What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Es que Lo primero que pensé Cuando vi tu tweet Me quedé como Ah por fin Por fin De que Sadoune Mandando un mensaje Mariana Hola linda No veo a Monterrey Mañana Hola linda Y que no te cuidaron Por ahí ¿No te cuidaron? ¿Quieres mi vagué? No El francés carroneando El contercine le está haciendo la vida imposible a Hasnik No sé No sé Y Happy también se la está haciendo imposible a él mismo Ahí estás Mierda Toda la lógica Vino a tu tarado esperando Que parate Oye Te estás perdiendo What the fuck Mierda Gracias idiotas Dime no Mierda Hola Javi Perdón No te sude No te sude La puta man Bien Los tiré y me salvé Perfecta jugada De parte del jugadorazo De Krikrin Ok Igual ya perdí Perfecto Tiro de parte del jugador Krikrin Eh me encanta este juego Gracias por jugar El stream en ese pegadín Tiro en directo Bueno Espero que les haya gustado el stream amigo Eh 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 El tweet El tweet El tweet ¿A dónde vas? Eh ¿Otro más o no? Otro más Remediar todo No Pues está bien Lo voy a perder El tweet Mira el tweet Que sea simple Le contestas a Mariana Uno que sea San Mariana Uno que sea San Mariana No 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 Le tienes que Que con esta Mariana Ok Solo eso ¿Qué qué? A la verga Ok Y ya está Jugándose la vida Güey ya Ya mordí la mano Solo Solo pone ok Y ya está Ok Ya fue la regla Así después Ok punto Ya le puse Le puse ok Así como que me valió Para La mía Para ¿Cómo? ¿A quién? A Mariana Su novia Ah Su novia Le pusiste ok No le puso ok Todo recorto No le puso ok Qué feor Uy La mía Como tipo Esto es lo que pienso En nuestra relación Así de seria Me la toco No mames Oh my god Y ya está Eso fue Qué bueno que ya tendrás Tiempo de sobra Para hacer stream Ok No te preocupes Y Javi Lisi Ok 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 Muy cortante El hijo de puta Güey Ay no Ay amo Al fin Guau 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 Dije guau Voy a jugar con Ponte Viquero Después de tanto tiempo Mis fieles amigos Que bien que me la voy a pasar Qué bien que me la voy a pasar No, no, no.